Hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la liga pro el día de hoy 23 de septiembre tenemos el cierre de la fecha 7 en la segunda etapa de la liga pro para el cierre de esta fecha tenemos el encuentro entre universidad católica versus delfín los dos equipos se encuentran en momentos muy distintos universidad católica aún tiene posibilidades de pelear por esta etapa mientras delfín se encuentra en la lucha por evitar el descenso universidad católica se encuentra en la posición número 8 con 10 puntos y viene de un empate de 2 a 2 con orense en la fecha anterior por otro lado delfín se encuentra en la posición número 10 con 8 puntos y viene de empatar sin goles ante deportivo cuenca en la fecha 6 en la tabla acumulada delfín se encuentra en la posición número 14 con 17 puntos y no atraviesa su mejor momento acumula tres derrotas un empate y sólo una victoria en sus últimos partidos este encuentro será en el estadio olímpico atahualpa a las 5 de la tarde y será transmitido por la señal de zapping bajo la modalidad de pague por ver y por el canal del fútbol espero que este vídeo les haya gustado no se olviden de dejarme un like suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad